Llevo 13 años aproximadamente acompañando personas, es decir, a mí cuando me preguntan mi profesión, bueno, ahí como digo, quién la va a valorar como entrenador, voy a ponerse término, esa calificación, esa etiqueta, pero creo que voy mucho más allá de eso, voy mucho más allá, incluso muchas veces las propias personas con las cuales puedo contactar no son conscientes de que estoy yendo mucho más allá en ellos, pero mi intención no es quedarme en un papel de entrenamiento, en un plan de alimentación, ¿vale? porque eso está, eso ya está y es muy fácil, eso está en internet, está en todos lados, un papel de entrenamiento, un sistema de nutrición, están todos prácticamente conocidos, cambias algo, modificas algo y a lo mejor has creado un sistema nuevo, pero todo tiene una base, eso no diferencia que una persona a nivel deportivo tenga el éxito, deportivo siendo el nivel que sea, o una persona en su profesión, es decir, eso no nos va a distinguir en que consigamos el éxito o no lo consigamos, hay algo mucho más allá, mucho más allá que si os gusta leer y leéis biografía y os gusta este tema, seguro que veis que todas las personas que tienen éxito, éxito hablo como consecución de un objetivo en un área, en un área, ya sea en el trabajo, ya sea en el área personal, ya sea en el deporte, es decir, en un área en concreto, ¿vale? ese éxito se queda muy corto o no llegaríamos a alcanzarlo si nos basamos en algo tan teórico como un papel de entrenamiento y un plan de alimentación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué comparten esas personas que consiguen sus logros personales? No los valoremos, no se digamos si son muy altos o si son bajos, si son buenos o son malos, cada uno va a tener lo suyo, pero algo comparten esas personas, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a intentar transmitir, ¿vale? No ese conocimiento, sino buscarlo dentro de vosotros mismos que os puede llevar a conseguir ese logro, ¿vale? Entonces, realmente lo que voy a intentar es llegar a ese interior vuestro y espero que me permitáis entrar, abrir, compartir, ¿vale? Porque la ciencia está ahí para consultarla, la fisiología está ahí, ¿vale? El entrenamiento está ahí, pero ¿de qué nos vale? El mejor sistema de entrenamiento, todo calculado con cargas, con porcentajes, series, repeticiones, días de entrenamiento, horarios, comidas, gramos, todo y de repente tengo una discusión con la pareja, tengo una ruptura con la pareja y totalmente me toca ahí hacer ese sistema tan perfecto, esa comida tan perfecta, pero ¿dónde quedo yo? Está todo calculado fisiológicamente, científicamente, todos los métodos, pero voy a poder entrenar, voy a poder comer, ¿qué consecuencias tiene eso que me ha ocurrido en ese día? ¿Cómo lo voy a afrontar? Bueno, pues creo que ahí es donde entramos cada uno de nosotros y ahí es donde entra que el deporte, que el planteamiento y la planificación deba de ser totalmente individualizada, porque cada persona tiene unas circunstancias de vida, un usuario, una forma y modo de ver la vida, un tipo de educación, es decir, tiene un pasado por el cual se ha ido creando como es hoy y eso influye, eso influye mucho. Entonces podremos hablar y ver cursos, seminarios, teorías, libros de tantos gramos de esto, este suplemento, muchas veces nos preocupamos de si 8 gramos de BCAA, si son 10, si son el 2, 1, 1, 4, 1, 1, si me tomo proteína justo después a los 10 minutos o si he pasado 15 minutos ya, ¿no? Y en cambio no atendemos cosas que creo son mucho más importantes y van a tener mucha más influencia como es nuestro estado emocional, como es cómo respondemos ante cualquier incidente que nos ocurre. Creo que simplemente un cambio en nuestro día, una discusión, un estrés en el trabajo, un problema va a ser mucho más, va a tener muchas más consecuencias en ese resultado de ese día que si he tomado 10 gramos de BCAA o he tomado un suplemento o he tomado otro, ¿vale? ¿Que todo influye? Por supuesto que todo influye, pero creo que la base no está en el tipo de entrenamiento, no está en la nutrición, sino está en cómo gestionamos todo lo que nos ocurre para que todos esos factores que nos rodean, cuando entren dentro de nuestro organismo sean los correctos. Entonces eso es lo que yo vengo a intentar explicaros y lo vamos a hacer con una base de fisiología, es decir, eso está muy bien, pero claro, eso no es algo que está ahí flotando, que lo decimos, sí, claro, el estrés influye y tal. Lo que vengo a explicaros es cómo va a influir realmente, qué hormonas son las que nos cambian para que podamos entender, porque con conocimiento, ¿vale?, se pueden aceptar las cosas. Sin conocimiento podemos llegar a la frustración. Entonces vamos a intentar aportar un poquito de conocimiento relacionando que cómo pensamos va a ser o va a determinar o va a influir en nuestro aspecto físico, que es lo que estamos, ¿vale?, porque todos los que estamos aquí practicamos deporte máximo nivel, al nivel salud, al nivel estético, cada uno a su propio nivel. Es decir que todos los que estamos aquí hemos elegido la herramienta del deporte como medio para ser felices. Es decir, todos tenemos una finalidad, todos, es la felicidad. Eso es lo que tenemos claro. Luego está la definición, quién lo entiende de una manera, quién lo entiende de otra, pero todos buscamos eso y nosotros elegimos el deporte como una de las herramientas en nuestra vida que nos ayude a ser felices. Entonces, durante todo ese proceso, porque muchas veces estamos tan focalizados y en un aspecto mental tan negativo que eso que hemos elegido para que sea favorable para nosotros nos está suponiendo un suplicio, nos está suponiendo una pega, nos está suponiendo un desgaste psicológico, porque a veces, yo me lo he encontrado muchas veces en el día a día, en los sentimientos, en las consultas, que no tengo ganas de ir a entrenar. Es un suplicio ir a entrenar en esta época o en estos momentos, en las circunstancias de vida que se te están dando. Entonces, vamos a ver qué condiciones y cómo reconducimos esa situación cuando nos encontramos en esos momentos, porque todos somos personas, es decir, venimos que partimos de unas mismas necesidades. Todos los que estamos aquí, es decir, desde el más alto hasta el más bajo, desde el deportista profesional hasta el deportista amateur, desde el abogado y el médico hasta el que trabaja del bañil, todos partimos de una misma base, no somos tan distintos. ¿Vale? Queremos ser distantes, queremos sentirnos distantes, queremos enjuiciar, criticamos, pero todos tenemos las mismas necesidades, tenemos una base muy similar, la única diferencia es que elegimos para alcanzar eso que vamos buscando, que es la felicidad. Nosotros elegimos el deporte, otros eligen el trabajo, el trabajo de manera obsesiva, otros pueden elegir cualquier otro medio, ¿vale? La lectura, sí. Y pueden ser diferentes medios los que nos lleven a ir sumando a ese estado de felicidad. ¿Vale? Lo que vamos a ver es cómo esas emociones influyen en ese resultado. Y mi tarea, cuando yo me siento frente a una persona, y vamos a usar la herramienta del deporte y la nutrición como medio, es ahondar en esa persona, ahondar los motivos que le llevan a decidir por qué quiere cambiar. Ya sea que quiere un resultado a máximo nivel deportivo, que quiere iniciarse en un plan de alimentación, que quiere bajar peso, lo que sea. Bien, eso es un motivo, un motivo que incluso lo podemos ver o en una capa muy externa. Pero hay un motivo profundo que nos lleva a eso. Bien, esos motivos pueden venir desde dos aspectos, o de dos áreas. El ser o el ego. Eso suena muy en el aire, muy esotérico. No, no. Vamos, vamos a ir a algo más real. Los motivos que me mueven. Es decir, el ser o el ego. Es decir, yo hago porque nace desde dentro eso que he elegido. Quiero competir. Quiero ponerme a dieta. Lo hago porque sale de dentro o lo hago porque tapa una necesidad o un vacío mío y va a tener un motivo externo. Es decir, decido competir en en el deporte que sea porque voy a tener una repercusión social. Decido competir porque voy a ser un referente en el gimnasio donde estoy y necesito que tener ese reconocimiento, ese llamar, podemos llamarlo ese llamar la atención. Pero esos son motivos muy externos. Necesito ponerme a dieta para que me vean en el verano. Necesito ponerme en forma para la playa. Para la playa, para los demás, para, para, para. Motivos todos externos. ¿Qué pasa cuando nos mueven motivos externos? Eso es muy débil dentro de nosotros. Al primer momento que hay una circunstancia difícil, abandonamos. No puedo. No tengo tiempo. Esto no es para mí. Porque son motivos externos. Externos externos a nosotros. Sí, arrancamos, iniciamos. Motivación 100%. Al día siguiente nos comemos el mundo. Vamos con una energía que nos vea. En el momento que se nos complica las circunstancias, en el momento que he tenido una discusión con mi pareja, abandono. No puedo. Yo no puedo entrenar. Yo no puedo hacer esto. Ahora, cuando el motivo nace desde dentro, cuando te apasiona el deporte, cuando te apasiona cualquier cosa que decidáis, cuando el motivo es interior, te van a surgir las dificultades, te van a surgir los problemas. Pero estoy convencido que tú vas a seguir. Vas a buscar la manera de avanzar. No vas a avanzar. ¿Por qué? Porque nace desde dentro. Hay algo que te apasiona, hay algo que te está llamando, hay algo que te gusta. No es externo. No es para un reconocimiento, no es para las redes, no es para tener light, no es para tener... No, no. Nace desde dentro. Con lo cual buscaré la manera. No sé si más rápido o más lenta. No sé si tendré que ir corriendo o caminando. No sé si iré por aquí o por allí. Pero seguiré en el camino. Y eso lo va a hacer que el motivo por el que yo inicio sea interno. Y esa es mi primera tarea cuando yo me siento frente a alguien. Ver por qué inicia. Y me va a dar un motivo muy superficial, no va a entrar dentro, lo sé. Pero su expresión, sus gestos, su forma de comunicarse, su forma de reaccionar ante ciertas conversaciones que pueden ir saliendo, me va a ir llevando al motivo real. Si es un motivo de vacío interno, si es un motivo que está tapando algo que no quiere entrar dentro de ella o de él, buscaré la manera de presentárselo. Yo no puedo aconsejarle, yo no puedo decirle qué tiene que hacer. Yo puedo presentárselo para que sea consciente de eso que tiene ahí guardado, de ese inconsciente y lo empiece a aflorar. Y empiece a hacer algo que buscado por un motivo externo, empiece a cambiarlo y pasa a ser motivo interno. Y se mantenga en el tiempo caminando hacia ese objetivo. Entonces, eso es un poquito lo que me gusta y mi forma de plantear el camino hacia un objetivo. Hablamos del deportivo, porque estamos aquí por el deporte, pero trabajo, emocional, de pareja, cualquier cosa. Es que el conocimiento es necesario, ¿vale? Es necesario tener un conocimiento. Es necesario que yo tenga conocimiento sobre la educación física, sobre el entrenamiento, sobre la alimentación, sobre la variación hormonal. Necesitamos un conocimiento, lógicamente. Porque yo puedo buscar esa profundidad de la persona, claro, si no sé cómo enfocarle el entrenamiento, no sé cómo enfocarle la dieta, pues pocos resultados vamos a conseguir. A lo mejor a nivel psicológico, muchos, pero por el motivo también que venía buscando, no lo vamos a poder ayudar. Entonces, el conocimiento es necesario, pero no es lo único, ¿vale? Vamos a hablar del principal tema que nos trae aquí y es equilibrio. Si veis el título del seminario, equilibrio hormonal, ¿vale? Y el equilibrio lo vamos a entender como ese término medio entre varias fuerzas que pueden actuar en nosotros, ¿vale? Y ese equilibrio dentro del organismo tiene un término, ¿vale? Que es homeostasis. Y el organismo siempre va a tender a la homeostasis, al equilibrio, que son el conjunto de acciones que va a llevar a cabo nuestro organismo de acciones y reacciones para intentar equilibrarse, ¿vale? Es decir, vamos a recibir un estímulo, nos produce un desajuste dentro de nuestro organismo, un cambio, unas reacciones químicas, nuestro organismo responde, ¿vale? Para volver a intentar devolver al organismo a ese estado inicial o con una base superior al que había iniciado, ¿vale? Por eso se produce la hipertrofia, el crecimiento muscular, ¿vale? La supercompensación y todo lo que ya conocéis, ¿vale? Que aquí no vamos a entrar. Aquí tenéis una imagen donde tenemos el ser humano, el hombre y la mujer y las diferentes dimensiones que nos integran. Tenemos la dimensión biológica, que vamos a incluir el aspecto físico, la nutrición, el entrenamiento, la medicina, es decir, todo lo que es esa parte física. La parte psicológica, la parte psicológica en cuanto a procesos cognitivos, forma de pensar, forma de entender. La emocional, ¿vale? Y la fase o la dimensión espiritual, pero espiritual no como entendido algo como religioso, sino espiritual. Yo lo entiendo que forma parte de cada uno como el sentido propio que le das a la vida. Es decir, ¿qué te mueve a ti la vida? ¿Por qué valores te mueves, te desplazas? ¿Cuál es tu forma de entender el mundo? Bueno, pues forma parte de nuestra dimensión. Aquí os pongo una imagen muy curiosa, ¿vale? Que me gustaría, pues bueno, compartirla con vosotros. Veis a una mujer en el centro, con un sitio de interrogación. Y alrededor, pues más de la imagen, tenemos un entrenador, un psicólogo, un nutricionista, un nutricionista, un endocrino. Bien. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque hemos dicho que buscamos equilibrio y somos el resultado de nuestro equilibrio interno, ¿no? ¿Vale? Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro físico, resulta de ese equilibrio, ¿vale? Cuanto más equilibrado estemos, ese aspecto podrá ser mejor. Pues vamos a ver un caso que es muy, 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 muy actual. Una problemática que nos encontramos a día de hoy, que yo me encuentro prácticamente en cada consulta y es con casos, ¿vale? Referentes y en este en concreto a una mujer, ¿vale? Tenemos una mujer que decide que quiere empezar a bajar de peso, ¿vale? Quiere mejorar un poquito, suprir la decisión, perfecto. Y va a un nutricionista. Y el nutricionista le pone una dieta, perfecto. Y empieza. Es lo único que está haciendo. Bien. Durante ese proceso decide que quiere también acompañar los ejercicios. Y se va a un entrenador. Y contrata un entrenador. Perfecto. Digamos que la chica quiera hacerlo todo lo mejor posible, lo más profesionalmente posible. Bien. Está empezando con la nutrición y está empezando con un entrenamiento. Luego, durante el proceso empieza a perder peso, va consiguiendo su objetivo. Pero de repente, llega un momento en que ya para esa bajada de peso. ¿Vale? Entonces llega al entrenador y le dice al entrenador que ya no está consiguiendo lo que iba buscando. Que ya se ha paralizado. Y el entrenador le dice que es que posiblemente la dieta no está siendo acorde a la manera de entrenar. Bien. Entonces va al nutricionista y le dice que el entrenador le ha comunicado que posiblemente la dieta no está siendo tal. Entonces la nutricionista le modifica la dieta, pero le dice que es que posiblemente el entrenamiento no está enfocado a lo que debería estar haciendo. Porque a lo mejor debería subirse una cinta y está haciendo muchas horas caminando para bajar de peso. Pues la chica se va y sigue intentando hacer caso al entrenador cuando va, por eso lo tiene. Pero ya hace la nueva alimentación. Durante ese proceso le está generando un estrés. ¿Un estrés por qué? Porque ya ha empezado a quitarle todavía más calorías de la alimentación y empieza a pasar bastante hambre y empieza a tener cierta ansiedad. Esa ansiedad se traduce en que cuando ha terminado su entrenamiento llega a casa y está más irritable y tiene un comportamiento pues más acción-reacción. Y empieza a haberse afectado su casa, su familia, por ese comportamiento. Entonces, conforme se está sintiendo cada vez más estresada, ve que se vuelve a subir la vascular el día siguiente y no es que no haya bajado, es que encima ha subido de peso. Con lo cual, todavía se va a estresar un poquito más. Vuelve a ir al nutricionista, vuelve a quitarle un poquito de comida, vuelve a ir al entrenador, al entrenador le vuelve a derivar al nutricionista, al nutricionista al entrenador. Bien. Durante todo eso que está viviendo, pues la chica decide, como lo que hace lo más profesionalmente, acudir a un psicólogo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que intente, pues, procesar todo lo que está ocurriendo. El psicólogo puede llegar a indicarle que se está tratando de una obsesión que está cogiendo y que debería de rebajar esa obsesión y tomarse las cosas de otra manera, ¿vale? Para que no se sienta así. Y se va. Y sigue con ese proceso, ¿vale? Vuelve a entrenar, vuelve a encontrarse en esa situación en la cual al final, ¿vale? Sigue pagándolo en casa y llega por la noche después del estrés de los niños, del trabajo, de las discusiones y por la noche come más de lo que he marcado. Sale fuera del plan marcado, se siente mal, al día siguiente se levanta, se mira en el espejo y todavía se ve peor, ¿vale? Y se siente peor consigo misma, ¿bien? Pues durante todo ese proceso empieza a sufrir desarreglos hormonales, es decir, empieza a fallarle la menstruación. No sabe por qué, porque ya no lo conoce, pero empieza a tener desarreglos. Y esos desarreglos, pues, se han debido a muchos factores. Entonces decide ir a un endocrino y el endocrino le manda pastillas anticonceptivas para regularlo a través del ciclo hormonal y demás. Esa anticonceptiva, como medicamento, pues tiene unas cosas buenas y unas cosas negativas, ¿vale? Esas cosas, pues, le pueden generar cierta retención de líquidos, ciertas inflamaciones, además de futuras patologías o posibles patologías que podría provocarle. Con lo cual, vuelve a subirse a la báscula y es que encima sigue subiendo y sigue subiendo. Pues, en medio de todo eso, está la chica. El psicólogo dice una cosa, el entrenador le dice otra, el nutricionista otra, el endocrino otra. Y la chica no sabe qué hacer ni a quién hacerle caso, porque cada uno entre ellos se contradicen. Y cada uno le da, desde su propia perspectiva, una información. Endocrino la suya, es correcta, pero no tiene en cuenta las otras. El nutricionista la suya, pero no tiene en cuenta las demás. Pues, eso es una problemática actual con las mujeres. Entonces, lo que buscamos y lo que yo intento transmitir aquí es el equilibrio. Es decir, cuando todo va en conjunto, cuando todas las áreas se tratan a la vez, se tratan desde una perspectiva integral, tanto el entrenamiento influye en qué tiene que comer. Lo que tiene que comer influye o el resultado de sus cambios hormonales. Sus cambios hormonales son resultados del entrenamiento, del estrés de su vida personal. Porque yo puedo poner el mejor entrenamiento, la mejor alimentación, la mejor medicación, pero si en su vida personal no hay un procesamiento correcto, pues seguirá estresada por muchos medicamentos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la base? Las emociones y la gestión de todo lo que está ocurriendo en mí. Entonces, según lo que esté ocurriendo, cómo lo percibo, cómo percibo lo que ocurre, todo lo demás se va a ver influido. Nutrición, sistema hormonal, sistema digestivo, entrenamiento, relaciones sociales. ¿Cómo me relaciono? Va a estar influido. Pero es que todos esos factores tienen una dirección hacia mí. Y es, me va a afectar a mis emociones, a cómo percibo el mundo. La nutrición me afecta a cómo percibo el mundo. Según cómo, así voy a relacionarme con las personas también. Según hago mi ejercicio físico, no hago mi ejercicio físico. Me voy a relacionar con las personas, voy a procesar los problemas, porque ahora veremos que influirán en los hipocampos. Y veremos qué segregación hormonal produce. Entonces, hay una respuesta fisiológica ante cada cosa que nos ocurre. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. Te juro. Gracias por ver el video.